Giotto di Bondone, de la serie Historias de Cristo de la capilla de los escroveñi de Padua, la resurrección de Lázaro. Jesús, dirigiéndose al sepulcro donde estaba enterrado Lázaro, pide que retirasen la piedra que cerraba la abertura y llama a Lázaro. El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro cubierto por un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Juan. El milagro es presenciado con estupor por los discípulos y con conmoción por las hermanas de Lázaro, Marta y María, arrodilladas a los pies de Cristo. El cadáver, con los labios y los párpados semicerrados, emana el olor de la muerte, como subrayan los dos discípulos que se tapan la nariz con el manto. La escena de corte tradicional tiene precedentes iconográficos en las miniaturas del siglo VI. El dramatismo del episodio es sintetizado por el personaje del centro que levanta el brazo derecho. El paisaje montañoso parece una continuación de la pequeña muchedumbre que rodea a Lázaro, atrayendo la atención del espectador. Son intensas las miradas y bellísimos los colores de tonalidades claras empapadas de luz.